En Quintana Roo, la mujer maya juega un papel fundamental en el desarrollo económico, turístico y social. Por ello, es importante destacar el empoderamiento femenino que forma parte de los destinos del Caribe mexicano. En Lázaro Cárdenas, ubicado a unos 70 kilómetros de Tulum, la cocinera tradicional María Adi Pechpot comenzó la iniciativa llamada Utsikabalil Kushtal, la cual reunió a mujeres mayas para elaborar mermeladas, salsas, codimentos, dulces tradicionales y repelentes de mosquitos, todos elaborados con insumos locales, frutos de temporada y procedimientos orgánicos. En Punta Allen surgió la iniciativa Orquídeas de Siancán, conformada por mujeres que a falta de empleos integraron una sociedad cooperativa para ofrecer por medio de kayaks o bicicletas o a pie los recorridos para admirar la riqueza de la Reserva de la Biósfera de Siancán. Integradas en la cooperativa Isla Mujeres Women's Beating Co-op, isleñas unen su talento para crear collares, aretes y pulseras tejidas a mano con cuentas, conchas, perlas y cristales Swarovski. Cada pieza es única en textura y color, con diseños basados en la herencia maya. Tejedolas de Sueños es un proyecto de la Fundación RCD que apoya mujeres de comunidades más vulnerables a través del aprovechamiento de textiles de los hoteles de RCD, como uniformes y mantelería que tenían como destino el relleno sanitario, para convertirlos en muñecos de monosaraña que se ofrecen en la Fundación y en las tiendas Monogram dentro de los hoteles. Conformada por mujeres de la Comunidad de Los Juárez, a 60 kilómetros de Cancún, la cooperativa Mujkaab se dedica a la apicultura de abeja melipona, cuya miel es empleada para elaborar productos de aseo personal como cremas, shampoo y jabones. El equipo de softball conocido como las Diablillas de Honsonot, originarias de esa comunidad de Tulum, además de caracterizarse por jugar descalzas y usar huipilis como uniforme, han hecho del deporte un estilo de vida. Son 18 a las jugadoras que diario entrenan, convirtiéndose en una inspiración para muchas mujeres. Con imágenes de Aldo Gómez para Notivisión Israel Espinosa.